Un cordial saludo para todos, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a Medellín, Ciudad Saludable en este jueves. Líneas telefónicas, redes sociales y correo electrónico, todo está disponible para que ustedes participen hoy cuando vamos a tocar un tema bien interesante hasta las 12 del mediodía. Doctora Fanny Isabel, buenos días, ¿cómo le fue con la celebración del partido de Colombia? Muy bien, muy bien, muy contenta. Lo disfrutó, se lo gozó. Sí, lo sufrí mucho, lo gocé bastante, yo me imagino que los televidentes también, pero afortunadamente ya amanecimos todos muy contentos con este triunfo de Colombia, ojalá si seamos así. Qué saborcito tan distinto a después del juego contra Venezuela. Totalmente. Bueno, el comentario no es suelto, aprovecho siempre estos asuntos y por ahora que tenemos, qué bueno, la Copa América para recordarles que una ciudad saludable es una ciudad que sabe celebrar y canalizar sus emociones, que en la derrota, en el empate o en el triunfo se sabe expresar acertadamente y que en casos como los de anoche, cuando tuvimos una buena victoria deportiva, pues sabemos canalizar esas buenas energías y esa alegría. Todavía tenemos que mejorar ahí un poquito, a veces nos excedemos en el consumo de licor, en la irresponsabilidad al frente del volante o en las motos. A partir de una celebración generamos problemas de convivencia, una ciudad saludable sabe resolver todo eso de buena manera. Valga entonces este buen triunfo, este tremendo triunfo de nuestra selección y los juegos que vienen, porque yo espero el triunfo ante Perú y avanzar en esta Copa América para que celebremos muy bien y disfrutemos mucho de esta presencia de Colombia en la Copa América. ¿O no, doctora Fanny? Esa es la idea, ¿cierto? Definitivamente vale la pena todas estas invitaciones que haces, porque ante todo la tolerancia y el respeto, obviamente sentimos alegría, mucha euforia, pero una forma saludable de canalizarla es compartir con la familia, pero nunca hacerle daño a los demás, nunca medir a los demás, porque estamos contentos, quedarnos en la casita, si están consumiendo licor, en fin, pues que esta Copa América se vuelva un motivo de reuniones familiares, de alegría, eso también es salud mental y salud emocional. ¿Ves? Ahí está, que sea una buena excusa, un buen pretexto para trabajar la salud mental, la relación con los familiares y los amigos y la unión en torno a un propósito que es nacional y en este momento nos une el deporte. ¡Qué bueno eso! Tema de hoy, lo anunciamos desde ayer, chévere, vamos a hablar de automedicación y vamos a recordarles que la automedicación es una condición riesgosa y que tenemos que tomar algunas medidas para prevenirlo, especialmente en nuestros contextos, pero vamos a abrir un paréntesis para hablar de un asunto que tal vez les parecerá extraño, pero es un concepto nuevo que hoy tiene desde el Autocuidado, la Organización Mundial de la Salud, automedicación responsable. ¿Será posible una automedicación responsable que esté acorde con unos criterios básicos que estén no solo dentro de la legalidad, sino dentro de la prudencia? Eso exige, doctora Fanny Isabel, de sociedades disciplinadas, conscientes e inteligentes, porque partamos del hecho, automedicarse no es bueno y asumimos muchos riesgos y las estadísticas internacionales, y tengo algunas muy representativas, dan cuenta que la automedicación es poco positiva, pero bajo unos parámetros estrictos y claros, podría ser prudente. ¿De qué depende? Lo vamos a conversar en el programa de hoy. Sí, señor, vamos a aprovechar esta hora para tocar todos esos puntos que a todos nos generan entonces alguna duda, porque es que la automedicación está descrita como aquella toma de medicamentos sin ninguna supervisión y sin ninguna indicación médica estricta, entonces es por eso que puede llevar a tantos riesgos, desde la intoxicación a la muerte, cosas gravísimas, hasta también eventos adversos leves que los pacientes a veces ni logran identificar. Pues sabiendo que en nuestro país hay una regulación y ante los medicamentos hay algunos que son de venta libre, pues podría existir cierto manejo, pero eso sí, como dice Felipe, muy responsable, muy coherente, de una forma muy cuidadosa frente a ciertos específicos medicamentos. Si de lo contrario, entonces ya siempre recurrir al médico, a la persona indicada. Así que tener en cuenta siempre que detrás de esto pueden haber muchas complicaciones y yo pienso que muchos de nosotros en algún momento se pueden identificar ante una gripa, ante un dolor de cabeza, ante un dolor abdominal, han utilizado medicamentos. Pero ¿hasta qué punto esto puede llegar a ser dañino para nuestra salud? Yo creo, doctora Fanny, que no mucho. Yo creo que todos, por lo menos casi todos, pero estoy casi seguro que todos, hemos utilizado y a veces abusado de la automedicación. Y como en este programa estamos en confianza y medio en familia, porque Medellín Ciudad Saludable es una familia aquí en Telemedellín, no solo por nosotros, sino por la presencia de ustedes, lo puedo decir abiertamente. A mí abrir la puertecita de la automedicación responsable me parece un asunto complejo. ¿Por qué complejo? Porque abusamos de la automedicación, porque somos irresponsables en este tema, porque somos medio brutos con eso y no entendemos las dificultades y los riesgos que asumimos, porque las estadísticas son claras, porque en el mundo anualmente se generan miles de muertes por fallas de la automedicación, especialmente con los antibióticos. Generamos la resistencia y luego cuando los necesitamos no los encontramos, no nos sobran y miles mueren cada año por este asunto, especialmente en los países como el nuestro en vía de desarrollo. Por eso comencé diciendo, esto requiere de sociedades muy disciplinadas, muy inteligentes y muy responsables. Chévere el tema, ¿les parece? Ahí están las líneas, las redes y el correo electrónico. Bienvenidos, así empezamos hoy, jueves, Medellín, Ciudad Saludable. Si bien el manejo responsable e informado de los medicamentos de venta libre es una nueva visión, una nueva posibilidad que incluso defiende y propone la Organización Mundial de la Salud, esta entidad también hace conciencia con base en las estadísticas y alerta diciendo, miren, más del 50% de los medicamentos que hoy se utilizan en el mundo no cuentan con la debida prescripción, no han sido formulados, dispensados, recetados adecuadamente por las autoridades o por los médicos encargados. Y agrega, más del 50% de los pacientes no siguen al pie de la letra la prescripción médica. Eso que genera o exceso en el consumo o deficiencia en el consumo de los medicamentos. En uno u otro caso, alteramos el tratamiento y los posibles resultados. Exacto. Como médicos sabemos que en la consulta todos los días podemos encontrar que los pacientes no siguen de una forma adecuada. Puede ser a veces por diferentes razones. No hubo una buena explicación, no se entendió bien las recomendaciones que se dieron. A veces por cuestiones económicas es que mientras voy al médico, mientras pido el tiempo, entonces mejor voy a la farmacia y compro lo que me dijo el amigo, la vecina. Somos muy dados a hacer este tipo de recetas fácilmente en las casas y en las familias. Son muchas las razones por las que una persona se automedica, pero importantísimo conocer a qué me estoy sometiendo, qué pasa con esos medicamentos cuando llegan a nuestro organismo. Afortunadamente existen, afortunadamente están allí para controlar todas las enfermedades, pero cuando el uso es indiscriminado, entonces vamos, como lo mencionaba ahora, desde una simple alergia, puede ser suave, sencilla en la piel, puede haber también dificultades para hacer el diagnóstico de una enfermedad, porque se enmascaran todos los síntomas. Hay un dolor abdominal, el paciente toma analgésicos, puede ser una apendicitis, pero no se logra diagnosticar porque los síntomas no se están dando. Esto nos lleva también a pensar, si estas cosas suceden, pues utilizar un medicamento nos debe llevar a pensar que si no funciona, inmediatamente debo acudir al médico. Capítulo especial merece, doctora Fanny Isabel, la automedicación referida a los productos naturales, alternativos, a las hierbas, a la matica. Eso es muy importante porque partimos de una premisa errónea. Como es natural, como es una planta, es bueno. Y no siempre es tan bueno. Y también ahí abusamos y cometemos serios errores que generan deterioro a nuestra condición de salud. Por eso digo, ahí hay que poner un paréntesis, un resaltado, porque eso es un capítulo digno de revisarse. Las estadísticas de automedicación son impresionantes. El 75% de los dolores de cabeza se atienden con automedicación. El 65, 66, 67% de las gripes se atienden con automedicación. Bueno, ¿hasta dónde es prudente? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Es lo que vamos a desarrollar hoy. Exactamente. Además, recordarles también que dentro de los peligros de la automedicación también encontramos, por ejemplo, los cambios en las dosis. Lo que decía ahora Felipe, aumentos en las dosis que pueden ser muy graves o no me las tomé los días suficientes, la dosis que era, y por lo tanto no veo los efectos que debe tener benéficos sobre la enfermedad que se está tratando. Lo otro también es que se puede llegar a aquellas personas que consumen muchos medicamentos a algo que se llama la tolerancia, que es que ya la misma dosis no es suficiente y el paciente, por su propia cuenta, cada vez lo va aumentando sin saber que esto puede afectar muchos de los órganos y sistemas de su cuerpo, el sistema renal, el hígado. La verdad, últimamente se ven muchas enfermedades, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, como resultado de abuso de los medicamentos. También es importante resaltar que la dependencia es algo muy frecuente, no es que esto me relaja, es que con esto puedo dormir y cuando uno va a valorar, pues ya son muchos años tomando el mismo medicamento, muchas veces hasta por una necesidad solo psicológica. Entonces, en conclusión, la posibilidad de la automedicación responsable está bajo unos criterios muy claros y destacando esa palabra responsable y advertir que el abuso de la automedicación es bastante peligroso, especialmente cuando hablamos, por ejemplo, de analgésicos, de antibióticos. Miren, observen esto. Un medicamento es una sustancia que permite, mediante sus características, prevenir, aliviar, mejorar el estado de salud o modificar estados fisiológicos. Al tener composiciones diferentes, no deben ser suministrados de la misma manera ni usarse indiscriminadamente, porque aunque muchas personas lo olviden y se automediquen, si estas sustancias no pudieran tener un efecto adverso en el cuerpo, no existirían profesionales que estudien su composición y cómo recetarlos según las características de la enfermedad. Lo primero que hay que entender es que todos los organismos son distintos y lo que le haya funcionado a otra persona no necesariamente le va a servir a quien decida automedicarse, ya que puede tratarse de una enfermedad completamente diferente aunque presente los mismos síntomas. Por lo tanto, el medicamento indicado y las dosis requeridas serán otras y esta decisión solo la puede tomar un médico. Es precisamente por automedicarse que muchas personas no presentan mejoría a pesar de tomar el fármaco que supuestamente consideran el indicado. Por el contrario, los síntomas pueden empeorar o estar enmascarando el verdadero padecimiento. Además, un medicamento mal suministrado puede generar intoxicación, dependencia, reacciones alérgicas y en personas que estén tomando otra medicina como aquellas que tienen enfermedades de base, atenuar o potenciar el efecto del fármaco. Nunca subestime su enfermedad ni el medicamento que toma, ya que en el caso de los analgésicos, si se usan indiscriminadamente, pueden generar efectos digestivos y renales y los antibióticos perder su efectividad, porque se crean cepas resistentes a él, lo que provocará que cuando realmente se necesite no genere ningún beneficio. Estas son solo algunas de las consecuencias que puede traer automedicarse, así que la próxima vez que considere hacerlo, piense que una visita al médico le ahorrará muchos problemas de salud. Ahorrarse muchos problemas de salud y también en cuestiones económicas, porque finalmente esa enfermedad no quedó bien tratada y va a tener recaídas, específicamente hablando de los antibióticos. En todas las casas, casi siempre existe el frasquito que quedó del tratamiento que le hicimos al niño para la autitis, entonces solemos llegar y sacar esa fórmula por allá rugadita para empezar a tratar nuevamente si el niño se enferma, simplemente le sentimos fiebre, esta fórmula sirvió mucho y entonces vamos a repetirlo. Esto es lo que ocasiona que haya esa resistencia, que estas bacterias luego no puedan actuar, porque recibieron dosis muy bajas y cada vez entonces nuestros pacientes van a requerir unos antibióticos muchos más potentes, entonces se nos dificulta mucho el panorama en el tratamiento, en la medicina, lo mismo con los analgésicos, cuando llega el paciente y me dice, yo ya me tomé todo eso y la lista es más o menos de 10 analgésicos para la migraña, ahí hay una de las razones por las cuales no mejora fácilmente. Entonces son muchos aspectos a analizar, esperamos que ustedes nos ayuden para valorar esta situación que puede llegar a ser tan compleja y que requiere de un manejo muy responsable. Y somos felices con el jarabe y la pastilla en la mano, saliendo por la unidad o por la cuadra, ofreciéndole al que medio tenga algo parecido, lo que ya nos mandaron y nos funcionó para que no tenga que ir donde el médico. Ahí estamos pintados, así somos, por eso es que trabajamos el tema de la automedicación. Nuestro invitado es el doctor Pedro Amariles Muñoz, es químico farmacéutico, doctor Amariles, bienvenido, químico farmacéutico egresado de la Universidad de Antioquia. Buenos días, ¿cómo está? Qué bueno tenerlo por acá. Doctor Pedro, bienvenido, muchas gracias. El doctor Pedro es doctor en farmacia de la Universidad de Granada, España y ese doctorado fue homologado en Colombia, doctor en farmacología en Colombia y además es profesor y director del Grupo de Investigación de Promoción y Prevención de Farmacéutica de la Universidad de Antioquia, es decir, es un experto para el desarrollo de este tema, por eso los invitamos a participar. 441-2100, la línea local, la nacional 018-041-4099. Y obviamente las redes sociales también están a toda su disposición, Salud Medellín, página en Facebook, arroba Salud Medellín, esa es en Twitter y también un correo electrónico que es medellinsaludable arroba telemedellín.tv. Doctor Pedro, vamos al grano de una vez, ¿realmente podemos hablar como lo plantea recientemente la Organización Mundial de la Salud de una automedicación responsable? Sí, yo creo que este es uno de los temas de avanzada en el tema de la automedicación, pero para eso, como ya lo han planteado muy bien, pues hay unos requisitos. Yo creo que el primero es que la automedicación responsable hace parte de lo que es el autocuidado, como ya lo han mencionado muy bien, y dentro del autocuidado pues tiene que ver con la autoservación que hace la persona. Es decir, que debe existir, el primer requisito que debe existir para la automedicación responsable es que exista una valoración por parte de la persona o en otros casos en sociedades un poco más avanzadas con el tema de indicación farmacéutica, normalmente lo hace un farmacéutico, es decir, debe existir alguien que valore si realmente ese síntoma que presenta una persona corresponde a un síntoma menor, que es el requisito de punto de partida realmente de la automedicación responsable. Es decir, la automedicación responsable es para síntomas menores que dentro de su concepto de una forma muy general son los síntomas que se pueden inclusive solucionar solos, sin la necesidad de utilizar medicamentos. Entonces lo que hacen, el segundo componente de la automedicación responsable después de esa valoración y que no está ante un problema grave con algunos indicadores que se pueden utilizar, es utilizar medicamentos de venta libre, es decir, la automedicación responsable es con medicamentos de venta libre, no es con medicamentos de venta libre, no es con medicamentos que necesitan prescripción. Y ahí de pronto, aunque ya se ha aprendido muy bien el concepto de automedicación, es bueno precisar de que es distinto el concepto de automedicación a autoprescripción. Es decir, normalmente la automedicación está asociada a los medicamentos de venta libre, mientras que el concepto de autoprescripción es un poco más inadecuado porque incluye la utilización de medicamentos que necesitan la valoración de un médico para ser utilizados, lo cual normalmente, desafortunadamente, cuando uno mira los datos, pues normalmente el porcentaje de medicamentos utilizados para esta práctica, pues muchas veces son más la utilización de medicamentos que necesitan prescripción que los mismos medicamentos de venta libre. Entonces, digamos, resumiendo, para el tema de la automedicación responsable, como concepto dentro de lo que es el autocuidado, se necesita que se esté ante la presencia de un síntoma menor que debe ser valorado, bien sea por la propia persona o con la ayuda de otro profesional, que normalmente en España, por ejemplo, con un trabajo que se ha hecho grande, el tema de la indicación farmacéutica, y que se utilicen en caso de que no sea un problema de salud grave o crónico, que sea de pronto una evidencia de que está descompensado el paciente de un problema de base que tenga, utilizar medicamentos de venta libre. Y muy importante, la información y la educación que deben complementar para que la persona utilice adecuadamente ese producto y en caso de que normalmente en dos o tres días que se espera que sea un síntoma menor, se solucione, pues normalmente esa persona consulte al médico porque estaría ante la presencia de un problema que no es un síntoma menor. Claro. Doctor, pero nuestra cultura sí estaría preparada como para saber tomar esa decisión, porque sabemos que venta libre, podríamos decir el ejemplo, lo que encuentro yo en el supermercado, en esa zona de medicamentos, ¿cierto? Algunos analgésicos, en fin. Pero sin prescripción se venden casi que todos los antibióticos en Colombia, entonces ahí el paciente se puede confundir. Ah, es que esto me lo entregan a mí sin una fórmula médica y estamos hablando ya de cosas más complejas. Muy bien, yo creo que hay algunos tics que podrían ayudar un poco a las personas a identificar esto. Normalmente en la legislación, no solamente de Colombia, sino mundial se establece que el medicamento de venta libre debe tener claramente establecido en su empaque esta condición y además la otra condición que se establece es que debe quedar claramente indicado que en caso de que los síntomas persistan se debe consultar al médico. Yo creo que esa es una buena diferenciación y es muy importante en ese concepto también mencionar la diferencia entre los medicamentos obviamente de venta libre y los medicamentos de prescripción que es más o menos la pregunta que yo creo que se está haciendo. Normalmente los medicamentos de venta libre tienen unos requisitos que han sido establecidos por la Organización Mundial de la Salud y que hay toda una industria multinacional que es una asociación de la industria que se dedica a la automedicación o digamos así, en una forma más entendible a comercializar y a favorecer la utilización de medicamentos de venta libre. Entonces los medicamentos de venta libre deben de ser medicamentos obviamente eficaces en términos de que si son para síntomas que se solucionan en dos o tres días pues eso se debe evidenciar rápidamente. Es decir, no puede ser que un medicamento de venta libre solucione el problema a la semana porque estaríamos en una forma inadecuada. Lo otro es que deben de ser seguros y el concepto de seguridad tiene que ver mucho con lo que se ha mencionado ya en el programa es decir, que la posibilidad de que cause otros problemas de salud adicionales sean mínimos como tal en la persona. Y otro concepto que tiene que ver mucho desde la farmacología es un concepto de que tenga un margen terapéutico muy amplio. De pronto una forma sencilla de decirlo es que los niveles que se alcancen en sangre digamos no afecten tan significativamente el efecto o los efectos adversos terapéuticos. O sea que se necesite una dosis inmensa para poderse intoxicar. Más o menos esa es la condición. Y con respecto a la posibilidad de condiciones reales en Colombia en el 2004 en una revista de la Cooperativa Hospitales de Antioquia publicamos un artículo relacionado con esto es decir, decíamos la automedicación responsable en Colombia un camino por recorrer y en ese momento tal vez en este momento podría tener otra consideración adicional pero en ese momento una de las conclusiones de ese trabajo que publicamos era que en las condiciones actuales del país lo que se debería trabajar era prevenir la automedicación. Es decir, que en ese momento con las condiciones por la ausencia sistemática del profesional farmacéutico en la farmacia por la falta de la cultura del autocuidado por la agresiva publicidad de los medicamentos donde se trata de una cultura de que yo puedo tener cualquier problema si me soluciono un medicamento sería tomar medidas pendientes a disminuir la posibilidad de que la persona estudie en esta práctica. Me interrumpo doctora Mariles para que pasemos a la sala sigamos la conversación allá bien pueda además porque ya tenemos a un televidente en línea 441-2100 y 018-1041-4099 ese fue el televidente bueno, ahí está la línea disponible para que o repita la llamada yo siempre digo estoy seguro que cuando usted se atreve a tomar un teléfono para marcar a un espacio como este eso es porque tiene una buena pregunta un buen aporte entonces invitamos a este televidente a que vuelva a comunicarse o si no los demás que estén interesados en conversar con nosotros y muy especialmente con el doctor Mariles 441-2100 y 018-1041-4099 lo interrumpí doctor Pedro sí, no pero básicamente estamos ya creo que la información más importante ya ha sido transmitida en la introducción de este programa lo cual yo creo que ha sido bien interesante y con la información clave lo importante es que en estos momentos yo creo que de pronto hay alguna posibilidad de avanzar en el tema de la automedicación responsable es decir que uno podría establecer que ya hay unas condiciones distintas al 2004 sin embargo habría que diseñar estudios que permitan realmente ver si el efecto de favorecer una automedicación responsable entendida y eso hay que ser muy reiterativo en las condiciones que dimos es decir la automedicación responsable no es con medicamentos que necesitan prescripción médica porque esos medicamentos no cumplen con las características de un medicamento de venta libre entonces obviamente al no tener en cierta forma esa condición de medicamento un poco más sencillos más seguros más eficaces pues se necesita el profesional entrenado formado capacitado para que defina si realmente esa persona que tiene un problema de salud la forma de solucionarlo es con medicamentos porque muchas veces también puede pasar de que no necesite medicamentos que ese es el otro el otro punto que a mí me gustaría mucho hacer énfasis y es el tema de la medicamentalización de la vida normalmente que es uno de los argumentos que dejamos registrado en esa publicación de 2004 que tal vez limitaba o dificultaba el tema de la automedicación responsable en este país porque desafortunadamente la industria farmacéutica obviamente con un legítimo interés desde su perspectiva de negocio pues lo que busca es favorecer el consumo de medicamentos y obviamente mostrando alivios que son inmediatos cuando eso en la vida real pues es bien complejo es fantasía y tal vez peor y para mí también más preocupante es que yo yendo en contra de lo que es el concepto de autocuidado yo puedo tener el exceso que sea con los alimentos con el licor y después utilizo un producto que me solucione ese problema yendo en contra pues de todo lo que es el concepto de uso adecuado de promoción y prevención que es tan importante en este tema de la automedicación muy bien tenemos ahora una nueva llamada desde Itagüí se encuentra Claudia Betancur buenos días Claudia bienvenida hola buenos días ¿cómo está? muy bien Claudia me alegra mucho y muchas gracias pues por estar ahí para nosotros bueno mi pregunta es la siguiente ¿el farmacéutico tiene potestad para medicarnos o estamos pues muy muy confiados en eso? qué buen punto o también me surge algo quedamos en las mismas automedicando nos fue recurriendo al farmacéutico ahora otra otra situación yo por ejemplo tengo dolor de cabeza hoy y la y la EPS me da una cita para pasado mañana cuando llego ya se me ha quitado el dolor de cabeza entonces llego yo doctor tenía antier tenía dolor de cabeza entonces por eso es que pronto uno recurre a las pastillas para el dolor de cabeza un ejemplo pues cortico y muy clarito porque así ocurre y esa es una de las barreras y esa es una de las realidades que hoy tenemos totalmente totalmente pero me encanta que ya arranque con la pregunta entonces el farmacéutico porque ese es uno de los puntos claves en el tema de la automedicación responsable es que yo pueda ir y que ya la regulación la normatividad exija que haya una persona idónea en esa farmacia para que me pueda decir esto si lo podría tomar dos días para ese dolor de cabeza porque no consiguió la cita o mejor no lo consuma o sea se puede confiar en ese profesional si a ver es muy importante primero diferenciar entre lo que es un farmacéutico que es una condición que se ha dado en este país no es como que sea en otros países pero en este país se ha dado de lo que es un profesional farmacéutico normalmente el profesional farmacéutico el químico farmacéutico y en el caso de Colombia también con una particularidad existe el tecnólogo en regencia de farmacia digamos que serían las personas en cierta forma habilitadas capacitadas para en caso de que exista la posibilidad de valorar esa condición en un paciente indique o sugiera medicamentos de venta libre como tal como está recomendado como lo decía muy bien también en la introducción por la Organización Mundial de la Salud por la Federación Internacional Farmacéutica y que es una práctica que se da en otros países tal vez no en este país precisamente porque normalmente en las farmacias pues no están el químico farmacéutico o el tecnólogo de emergencia de farmacia sino una figura un poco consecuencia de las condiciones propias de este país y de la forma como se ha dado el desarrollo de la profesión farmacéutica que son los despendedores de medicamentos entonces digamos que en términos concretos para la pregunta de la persona que hace la llamada y que es bien importante ningún farmacéutico está autorizado para prescribir o indicar medicamentos es decir la prescripción es un acto totalmente establecido que está el personal médico y otros personales de la salud como el caso del odontólogo y el caso de los animales el médico veterinario para prescribir medicamentos lo que sí puede hacer el farmacéutico que eso todavía inclusive no hace parte de la legislación de este país es que el farmacéutico ante una pregunta de alguien que le diga qué me da para el dolor de cabeza estando ante una situación concreta el farmacéutico pudiese establecer una serie de preguntas claves para tratar de establecer si esa persona que está consultando por ese dolor de cabeza realmente es un síntoma menor o es una condición que está haciendo la manifestación de un problema más serio en esa persona es decir signos y síntomas de alarma que normalmente tienen que ver por ejemplo con cuánto lleva con el dolor de cabeza sin algunas indicaciones por ejemplo con respecto a si esa persona por ejemplo tiene otro problema de salud de base como puede ser un paciente con hipertensión o otros problemas cardiovasculares o por ejemplo si está utilizando otros medicamentos son condiciones que obviamente muestran a la persona y que eso mismo debería ser la persona desde el concepto del autocuidado esa autovaloración a decir yo realmente lo que tengo puede ser una manifestación de otro problema y lo que tengo que hacer es obviamente consultar al médico entonces no es adecuado en la práctica que normalmente se da en este país donde los datos pues yo creo que es importante decir que ya hay algunos datos de esta problemática generados en nuestro medio hay dos estudios muy recientes todos realizados en la ciudad de Pereira que muestran que las cifras con respecto al porcentaje es muy similar el tema de para qué se automedica la gente también es muy similar el dolor de cabeza la gripe la gripe y normalmente algunos dolores pues osteoarticulares pero lo más llamativo de esos estudios yo creo que tiene que ver con los grupos poblacionales que son digamos más a los cuales se orienta más esta práctica que son grupos más sensibles que pronto ahora podemos precisar un poco más y sobre todo la preocupación con el tema de los antibióticos que yo creo que es uno de los temas también de bastante alarma hay un estudio realizado en la ciudad de Cali muy reciente también donde de los antibióticos que se adquirieron en una zona de Cali el 7% se hace por auto en este caso no sería automedicación sino autoprescripción porque son los antibióticos todos son medicamentos que necesitan una valoración especial necesita más bien la valoración del médico para establecer si realmente esa persona que tiene una manifestación de una posible infección esa infección es de tipo bacteriana donde obviamente los antibióticos podrían tener algún papel pero muy distinto al tema de una infección viral donde los antibióticos no tendrían ningún valor y lo que podrían generar es el efecto que ya se ha destacado en el programa el tema de la resistencia a los antimicrobianos con las consecuencias en muerte no solamente en muertos sino en costos y más problemas de salud para las personas que después necesitan ese tipo de productos es el doctor Amariles Pedro Amariles Muñoz nos acompaña hoy si lo quieren consultar está con nosotros hasta el mediodía vamos a hacer la pausa y regresamos este sábado en la viejoteca la típica RA7 con una figura espectacular con el maestro Iván Serna Leo Cardona y todos los éxitos e historias es que ustedes no saben no se imaginan no se les pasa por la mente ¡cuánto los quiero! ¡carajo! aquel día que partiste no te dejé morir no mi corazón se levantó para cantarte en mis calles y mis barrios vives y perduras laten mis montañas con frenesí y bailan por tu recuerdo me revuelve tu canto acompasado me arrastra la razón tu sonrisa aún intacta no quise escribir un adiós grité un inmenso para siempre querido Carlitos antes morir que olvidarte 9º Festival Internacional de Tango Medellín del 22 al 28 de junio de 2015 Medellín todos por la vida en esta emisión de contraseña les haremos un recuento de las experiencias más destacadas de la UEMI Empresa una iniciativa rectoral del ITM que ha demostrado ser una estrategia eficiente y necesaria en el proceso de formación continua de las compañías esto es contraseña una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano Luis Alirio ya que estás haciendo ah buscando lo que me dijiste Telemedellín Radio en el celular si es en la tienda cierto en eso que llaman la tienda si señor para Android y para iPhone te metes a la tienda Telemedellín Radio y es gratis ya de una tener la emisión en la tienda y dice Telemedellín Radio si usted lo busca y de una y es gratis ya te llevas la emisión donde quieras listo qué buen hombre Luis aprendiste algo bueno y continuamos con nuestro programa hablando de la automedicación y por eso Salud en el Hogar hoy tiene un mensaje muy puntual referente a este tema todos somos responsables con nuestra salud cuando consumimos medicamentos solamente si están prescritos por un médico y van a ser supervisados y yo pueda luego hacer un seguimiento a ese consumo entonces muy atentos a todas las recomendaciones del día de hoy que yo sé que vamos a aprender bastante con ellas tenemos llamada desde Robledo se encuentra Fabio Hernández Fabio buenos días cómo te va ya estamos hablando don Fabio cómo está buenos días buenos días muchas gracias bienvenido aló sí buenos días bienvenido gracias cuéntenos don Fabio las causas las causas de la automedicación sí es un tema que realmente pues en eso los resultados de los trabajos que se hacen son muy consistentes como tal vez lo mencioné uno de los principales factores que tal vez lleva a las personas la automedicación tiene que ver con lo que comentaba la televidente que llamó inicialmente relacionado con los tiempos de espera para acceder por ejemplo a los servicios de salud el tema de las listas de espera el tema de los tiempos que normalmente les toca esperar a las personas entonces muchas veces la automedicación se ve como una forma de solucionar este tipo de situaciones y lo otro desde el punto de vista técnico y académico que es importante es que por qué organizaciones tan importantes como la Organización Mundial de la Salud la Federación Internacional Farmacéutica normalmente la Asociación Multinacional de la Industria de la Automedicación fomenta la automedicación responsable pues tiene que ver un poco con esto también y es que cuando se revisan los motivos de consulta en atención primaria lo que sería la consulta médica general en nuestro contexto normalmente se podría estimar hasta un 50% de problemas que serían susceptibles de solucionarse con una automedicación responsable insisto obviamente con la participación de un profesional farmacéutico como cooperación entre el paciente y el médico en caso de que exista algún tipo de dificultad otra de las causas que es importante destacar obviamente son las condiciones asociadas mucho a esto que tiene que ver con la falta de vinculación al sistema de salud de afiliación el tema socioeconómico normalmente los estudios muestran que las mujeres se automedican más normalmente yo quiero hacer un poco de énfasis tal vez suene reiterativo el tema de la publicidad de medicamentos nosotros hemos en cierta forma abordado este tema y realmente es bastante yo creo que cualquiera lo puede notar cuando se sienta a ver televisión la insistencia en que hay productos que solucionan a uno todos los problemas cuando realmente la solución al problema puede estar en que yo hable con la persona que tengo pues me está generando el dolor de cabeza por no dialogar con la persona o evitar los excesos con los alimentos comer en exceso o el licor cuando realmente eso se podría solucionar con este tipo de situaciones normalmente uno podría decir que hay características del sistema de salud con el tema de acceso de tiempos de costos y un tema muy sociocultural que obviamente en nuestros tiempos ha sido más afectado por el tema de la disponibilidad de que tienen las personas de consultar en internet por ejemplo entonces normalmente es muy distinto el grado de formación e información que tienen las personas los pacientes en el momento a lo que podría pasar hace relativamente unos 10 o 15 años es decir que la información la disponibilidad de información el acceso a poder conseguir los medicamentos por internet o por cualquier forma como realmente se ve en este país pues eso favorece obviamente el tema de la automedicación tenemos nuevamente a don Fabio Hernández desde Robledo buenos días don Fabio don Fabio lo escuchamos ¿cómo está? buenos días buenos días buenos días don Fabio sí lo escuchamos buenos días lo escuchamos don Fabio mire la opinión mía sobre el tema mire la opinión mía sobre el tema muy bien hay que mermarle el volumen y valga la pena recordárselo a todos los televidentes porque la señal genera siempre por el operador o de cable o de satélite pues un retraso de varios segundos incluso lo que se hace muy molesto si ustedes no le merman el volumen al televisor y nos escuchan por el teléfono no fluye la conversación se hace muy dificultosa y perdemos el espacio y la posibilidad de consultar a los buenos especialistas que tenemos hoy ¿cómo estará el termómetro de la consulta que hacemos en las calles habitualmente para determinar los temas muy interesante hoy saber si las respuestas de nuestra consulta son coherentes con las cifras que hemos planteado de automedicación ¿en qué caso usted se ha automedicado? respuestas en que ya conozco la enfermedad y entonces utilizo la droga que había utilizado de pronto para un dolor de cabeza o un dolor leve por lo general siempre es un dolor de mínimo valor o sea cuando no es algo muy grave solamente medio automédico cuando se trata de gripas o algo así y el resto no solo cuando tengo enfermedad cuando estoy enferma asma no siempre recurro por lo general al médico o si no así en una ocasión a mi hija sí pero para la memoria ninguno porque yo soy médico y trato al máximo de que nuestros pacientes nunca se vayan a automedicar por lo peligroso que es en gripas fiebres y ya pues enfermedades así tipo virales normales realmente es muy normal que uno cuando le entran virus como gripas o malestar por ahí dolores de cabeza en fin uno recurre a ese a ese modo de solucionar el problema sin acudir donde el médico y se autorreceta uno ah no cuando tengo a veces que dolor de cabeza o así alguna cetaminofeno o algo pero el resto así droga así que yo no me da miedo bueno el 100% de los encuestados aceptan que si se han automedicado o que han medicado a alguno en su familia y las razones doctor pues son las que comentábamos acá los dolores los resfriados y también en algunos pues las virosis en cuanto a este tema es muy importante también entonces saber dónde comprar porque ahora que hablábamos que la legislación pretende que hayan personas pues como más capacitadas en las farmacias que puedan andar dar indicaciones pues más certeras son las aquellas farmacias que tienen por ejemplo el diploma del químico del regente de farmacia más seguras yo creo que de todas las hay que precisar que en Colombia por las características como sea el desarrollo de la profesión farmacéutica en este país pues está autorizado para ser responsable del servicio farmacéutico de la farmacia de droguería el químico farmacéutico el tecnólogo de la agencia de farmacia o el esplendor de medicamentos yo creo que la facultad de ciencia farmacéutica alimentaria de la universidad de Antioquia por ejemplo ha generado un programa de capacitación para algunos de esplendores que al final el mensaje es estamos ante un producto que no es un producto cualquiera es un medicamento que como ya muy bien lo mencionaban en la introducción del programa es un producto con unas características especiales que necesita un uso adecuado que necesita una valoración que no es un zapato o es una libra de panela sino que es un producto distinto y que normalmente la persona el profesional con las condiciones para establecer realmente las necesidades de uso y donde se establece una relación de que le genera más beneficio que riesgo a la persona es el profesional médico entonces yo creo que no sería tal vez el mensaje no sería adecuado decir que hay que sesgar ciertos servicios farmacéuticos de farmacias droguerías lo que hay que favorecer es que en las farmacias droguerías de todo el país como lo establece la normativa que así es la normativa estén las personas obviamente con las condiciones de informar y educar a la persona y más bien prevenir la automedicación entendida como la automedicación negativa esa que estamos diciendo que se da para los que no son los síntomas menores o para situaciones en las cuales podría estar inclusive corriendo peligro la persona sino para la automedicación responsable y normalmente acompañado de todo el proceso de información y educación es decir que la persona sepa que si en dos o tres días sigue con los síntomas pues tiene que acudir al médico o que si siente que el síntoma no es lo mismo un dolor de cabeza como también lo menciona de pronto la señora si yo tengo un dolor de cabeza y el dolor de cabeza va aumentando en intensidad me duele más y utilizo un medicamento y no se me quita inmediatamente sino que antes tengo que utilizar más cantidad de medicamento eso podría ser un indicador de que no es un dolor de cabeza generado porque tuve un exceso de tranocho de licor o porque tuve una dificultad una discusión con alguien sino que podría ser una manifestación de algo más serio entonces yo creo que obviamente el tema por desarrollar en Colombia si lo establecíamos en ese artículo del 2004 un camino por recorrer se fundamenta en que en Colombia en los establecimientos farmacéuticos exista obviamente una persona que tenga una conciencia muy clara de que lo que él está cumpliendo dentro de todo el tema de atención en salud es un papel clave con unos productos que no son los productos como los que normalmente se dan en una tienda de otro tipo sino que es un producto muy especial cuyo uso debe ser establecido en una persona concreta donde se espera que los beneficios superen los riesgos y que obviamente con unos procesos de seguimiento de ver si realmente los resultados que se esperaban son los que se dieron que la persona dentro del concepto de autocuidado debería tener esa información y además qué efectos adversos podrían digamos qué problemas de salud adicionales podrían generar ese producto y en qué casos inmediatamente debería consultar por ejemplo o acudir a un servicio de salud son conceptos insisto que tal vez en el 2004 éramos muy pesimistas pero creo que con el desarrollo de una experiencia muy grande que se tuvo la posibilidad en España de trabajar con médicos de atención primaria de consensuar protocolos por ejemplo para algunos síntomas menores de tener mucha claridad se podría lograr que en ciertos establecimientos se empiece a dar ese proceso en Colombia y ver realmente si eso tiene el efecto esperado y que lleva a que organizaciones tan importantes pues lo motiven a que se implemente en las diferentes regiones como tal quiero escúseme doctora Mariles quiero nuevamente precisar un asunto que me parece importante y es el espectro de medicamentos de venta libre en nuestro medio es amplio o es muy restringido son muchos los disponibles o son poquitos bueno es una pregunta excelente cuando uno mira pues normalmente desde el punto de vista académico uno pues muchas veces tiene apreciaciones que son subjetivas es decir lo que yo pienso lo que yo he vivido lo que yo he visto y otras que son objetivas y es los datos es decir yo que he encontrado en los estudios los trabajos que he hecho yo creo que hay una una forma muy importante de responder esa pregunta y es el listado en Colombia hay un listado de medicamentos de venta libre que tal vez me equivoque en unos datos pero en el caso del 2013 eran 227 productos y en este momento de mayo del 2015 que salió el último listado estamos casi ante 450 y algo es decir casi un aumento del 100% de productos es decir en Colombia hay legalmente unos 450 productos que podrían ser objeto del tema de automedicación y eso tiene que responsable y eso tiene que ver mucho insisto con que esto es un y hay que ser muy claro también con eso esto es un negocio y obviamente si yo ofrezco un producto para mí lo que me interesa es que lo consuman y lo que busca la industria farmacéutica es ampliar ese listado entonces en los últimos tiempos pues ha habido una inclusión de medicamentos que uno diría que tendría que tener un poco más de cuidado que no sé si eso cabría dentro del concepto de medicamentos de venta libre o más bien de medicamentos como pasa en otros países de indicación farmacéutica es decir donde debe existir una valoración del profesional farmacéutico y no simplemente los medicamentos que están como lo decían también al principio en un supermercado donde niquiera hay ese contacto sino que existe la posibilidad de acceder directamente a ellos entonces la respuesta concreta es que hay un número amplio de medicamentos donde han ingresado muchos medicamentos por ejemplo para problemas de piel sin entrar mucho en detalle muchos problemas como tal lo mencionaba muchos problemas gástricos y que obviamente pues eso tiene que ver con ese deseo legítimo de la industria farmacéutica de que sus ventas como tal aumenten pero es donde tiene que existir esa forma de contrarrestar con información con educación de que esa disponibilidad de medicamentos eficaces, seguros y tal vez cumpliendo ciertas condiciones se utilicen en síntomas menores y en eso hay que ser muy reiterativo en síntomas menores donde muchas veces el problema no es solo que no es un síntoma menor sino que también se utilizan medicamentos que necesitan prescripción médica que es totalmente pues es una desviación mucho más importante y que podríamos decir que está ante un problema un poco más complejo porque los riesgos obviamente aumenten pues creo doctora Mariles agradeciéndole mucho y su presencia en el programa que podríamos cerrar con el título del artículo de 2004 un camino por recorrer con avances importantes porque el contexto de 2004 es diferente a este 2015 avances representativos importantes pero en el asunto de la automedicación responsable todavía tenemos un camino por recorrer muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por la invitación mil gracias doctor si definitivamente podríamos sacar otra hora también para seguir hablando de este tema lo vamos a dejar con un video del doctor Uvier Gómez Calzada uno de los toxicólogos más reconocidos de Medellín donde nos quiere hacer énfasis sobre la automedicación y lo riesgoso que puede ser con los famosos medicamentos naturales que pensamos que no son dañinos porque son naturales vemos al doctor Uvier vamos al corte y luego regresamos con un nuevo invitado otro grupo muy importante a tener en consideración es los medicamentos de origen natural porque las personas piensan que por ser de origen natural no tienen interacciones medicamentosas ni efectos adversos y nada más lejano de la realidad también los medicamentos naturales tienen interacciones y pueden llevar a una serie de efectos adversos muy importantes a mí los pacientes me dicen pero doctor si eso es natural y yo le digo natural es un tigre y se lo come a uno el hecho de que no sea natural no significa que no tenga un efecto adverso un último grupo importante de hablar son los antihistamínicos son los antitusivos y los antidiarréicos ello porque los antihistamínicos producen como efecto colateral muy común la somnolencia así que la persona no debería realizar ninguna actividad que requiera ánimo vigilante como por ejemplo el conducir retrasa los reflejos y puede llevar a accidentalidad los antidiarréicos y los antitusivos porque tanto la diarrea como la tos son las covas respectivamente del intestino y de los pulmones cuando uno toma un antidiarréico disminuye el movimiento intestinal prolifera las bacterias favorece la sobreinfección y no evita la deshidratación cuando uno toma un antitusivo deja de botar las bacterias o virus que tengamos en el pulmón se concentran en él lo inflaman y agrava el cuadro clínico por lo tanto no debemos mandar en los niños antitusivos ni antidiarréicos sino es bajo prescripción y observación médica muy estricta controles y cálculo TMNT al éxodo entregado lo de hecho se nota donde está está lo similar el lo mismo caño lo mismo he que le les les sobre puede Volver, volver a Medellín, porque en esta ciudad el tango es la vida. Festival de Tango en Medellín, junio 23 al 29. El tango vive en Medellín. Medellín, todos por la vida. El universo a un metro en el planetario. Estamos en Guayabal, como una quince. Esto es Gente como tú. Jueves, dos de la tarde. Sin diferencia, hablamos paso a la conciencia. Y olvidemos la violencia. ¡Muchas gracias! En Telemedellín, aquí te ves. Vamos a invertir los últimos minutos de la emisión de este jueves para hablar del Premio a la Calidad Medellín Ciudad Saludable. Por varias razones, especialmente porque se acerca el lanzamiento. Será el próximo jueves, en ocho días, el 25 de junio a las dos de la tarde en Plaza Mayor. Y estaba revisando precisamente un portal que es clave para este tema. www.premiocalidadmedellin.org. Es el portal del Premio a la Calidad Medellín Ciudad Saludable. Ahí hay una fotografía, una invitación a inscribirse. Es el séptimo Premio a la Calidad. O el video promocional. Está el menú. En fin, para quienes estén interesados puedan participar y obtener toda la información. Información que estamos compartiendo también aquí los jueves en Medellín Ciudad Saludable. Y para eso, doctora Fanny Isabel, tenemos ya invitada. Claro que sí. Tenemos entonces acá al doctor Carlos Lozano. Él es el director general del IATM. Y fueron los ganadores, los felices ganadores de la categoría oro en la versión de instituciones de apoyo diagnóstico. Doctor Carlos, bienvenido. Gracias por venir. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Gracias, Felipe, por la invitación. Es un honor para nosotros compartir con la comunidad el participar en este premio. El hecho de participar para nosotros es o fue un reto o ha sido un reto porque hemos participado incluso en dos versiones del premio. En el año 2011 que obtuvimos la categoría bronce y en el año 2014, el año pasado, que obtuvimos ya el oro. El premio reconoce la calidad. Sí. En términos de calidad, ¿qué han ganado al participar en el premio? Se ha ganado mucho. Es que, de hecho, el haber obtenido la categoría oro el año pasado, lo obtuvimos gracias a que en 2011 fuimos bronce. ¿Por qué? Porque justamente la metodología del premio nos obliga a las instituciones a hacer una autoavaluación. Esa autoavaluación luego van y la verifican funcionarios de la alcaldía y nos entregan un informe posterior. Ese informe posterior determina las brechas que tenemos que cerrar. Entonces, es un trabajo permanente, es un trabajo en el que las instituciones tenemos que adoptar como un mecanismo de aprendizaje permanente. Es un camino que no termina nunca. El camino a la excelencia no termina. Claro. Es un camino que empieza, se recorre y uno tiene que tener, o uno, cuando digo uno, es las entidades, tenemos que tener la capacidad de aprender. Y esa capacidad de aprender se obtiene en esta metodología. Doctor Lozano, en los temas de apoyo diagnóstico uno podría decir, de pronto es más difícil hacer como una medición, por ejemplo, de la humanización del servicio. Porque uno dice, yo voy a que me hagan una radiografía y que me la entreguen después y después ya me encuentro con el médico o me hospitalizan, en fin. ¿Cómo es la medida de la humanización en una institución como la de ustedes? Yo creo que la humanización, usted bien lo ha dicho, doctora, no tiene como un mecanismo de medición específica. La humanización definitivamente nace de la filosofía de la empresa. Uno tiene que saber como entidad prestadora de servicios, como institución prestadora de servicios de salud que tenemos, estamos hablando con pacientes. Si uno se enfoca en la atención al paciente, tiene claro que es un trabajo humanizado, tiene que ser humanizado. Nosotros estamos recibiendo a una persona que tiene un problema de salud, no estamos recibiendo a alguien que va a comprar un crucero o a vacaciones, es una cosa muy distinta. Entonces tenemos que saber que esa persona que tenemos al frente, la tenemos que tratar como si fuera el ser más querido nuestro. Desde ahí parte la humanización, la humanización no se decreta, la humanización se siente. Y usted empieza, entonces, bueno, desde el portero, el portero de la institución tiene que recibir a esa persona con una sonrisa en los labios. Cuando le piden el nombre a la persona que va como paciente, no es un número, es fulanito de tal, es doña tal, es don tal. Y así mismo hasta el final del proceso, la entrega del resultado que sea oportuno, la prestación del servicio, justo antes de la prestación del servicio, que el paciente tenga claro a qué se va a someter. Claro. Si eso se hace así, con seguridad hay que hay un componente de humanización importante. Si no se hace así, estamos perdiendo el tiempo. O sea, tenemos que tener claro que las instituciones prestadoras de servicios de salud estamos ahí para el paciente. Si tenemos otro tipo de objetivos distintos, perdemos el norte. Usted, doctor Lozano, le recomendaría a otras instituciones prestadoras de servicios de salud participar del premio. ¿Y por qué lo haría? La recomendación es absoluta. O sea, incluso aun cuando se tenga la certeza de que no vas a ganar. Porque yo creo que el objetivo del premio no es que te den un galardón. El objetivo del premio es valorar en qué situación está la prestación de servicios en tu entidad, cerrar las brechas y continuar ese camino a la excelencia. O sea, que la ganancia está también en la participación. El hecho de participar es una ganancia. Lo que decía en principio, vos tenés que hacer una autoavaluación, hacer una verificación de esa autoavaluación y después de eso te entregan un informe con las brechas que tenés que cumplir, que llenar. Entonces yo creo que el hecho de participar ya es una ganancia. Yo creo que no es necesario pensar que participemos por ganarnos un premio, por colgar un diploma. Incluso creo que lo más importante ahora es la política de ciudad. O sea, Medellín Ciudad Saludable es una política que está siendo apoyada con este premio. Todo para nadie es un secreto que los servicios de salud de Medellín yo creo que se identifican o se diferencian de otros servicios en otras ciudades porque aquí propendemos a tener una mejor calidad en los servicios. Si la ciudad de Medellín pretende exportar servicios de salud a través del clúster o a través de otras figuras que se han generado, yo creo que este es un muy buen mecanismo para empezar a trabajar en esa política de ciudad conjuntamente. ¿Qué dicen los empleados y los profesionales que trabajan en el instituto? Felices me imagino con el galardón, pero de aquí para adelante ¿cómo siguen las cosas? A mantenerlo. O sea, es que el galardón es un reto. De todas maneras, nosotros tenemos la idea de trabajar incluso en acreditación. ¡Qué bien! Entonces, esta metodología del premio lo que nos da es justamente eso, metodología para trabajar en pos de la acreditación futura. Nosotros incluso con todas las entidades de San Vicente Fundación, que está el Hospital Universitario, el Hospital Infantil, Centro Especializado y nosotros pretendemos trabajar en procesos de acreditación futura. Y la idea, este premio para nosotros en IATM nos ha dado metodología de trabajo. O sea, está desde el enfoque, la implementación y los resultados de la misma manera que están desarrollados todos estos trabajos que van encaminados a la acreditación. ¿Son muy estrictos los parámetros del premio, doctor? Demasiado, demasiado estrictos. ¿Estándares internacionales, serios? Son muy serios. Incluso yo me atrevería a comparar algunos de ellos con estándares de acreditación. Cuando nosotros cumplimos estos parámetros, ya estamos por lo menos en una etapa de preliminar de preparación para la acreditación institucional, con seguridad que sí. Bueno, les contamos que este lanzamiento que se va a hacer el próximo jueves es la séptima versión de este galardón de los premios a la calidad Medellín Ciudad Saludable. Para las personas, para las instituciones que están interesadas en participar, pueden encontrar más información en las siguientes direcciones. La página es www.premiocalidadmedellin.org, que allí aparece en pantalla. También hay un correo por el cual se pueden pedir más información que es medios.comunicaciones.comunicaciones.comunicaciones.comunicaciones.comunicaciones.comunicaciones.comunicaciones.com Les contamos que también están abiertas las inscripciones para las instituciones hasta el 24, pero para personas que deseen ser evaluadores, de pronto auditores, personas que estén capacitadas en este tema de salud, de valoración en salud, se pueden postular hasta el 20 de julio y también pueden obtener más información en las direcciones y en el teléfono que acabamos de dar. Doctor Lozano, muchas gracias y mucha suerte. No, a ustedes muchas gracias. Gracias por acompañarnos este rato. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a todos muchas gracias. Doctora Fanny Sabel, me va a hacer mucha falta. La doctora Fanny se nos va unos días, por favor no se demore mucho, este programa sin usted no es lo mismo. Aquí la espero juicioso. Querido, muchas gracias y me voy a cumplir con unos compromisos personales, pero muy pronto estaré nuevamente con ustedes. Mañana van a tratar un tema que me encanta, que pesar que no voy a estar acá porque vamos a hablar de la paternidad a propósito de la celebración del Día del Padre que es este fin de semana. Y de una vez les deseo a todos los hombres responsables y padres responsables que nos ven el mejor de los días, a ustedes también. Y mañana entonces bien pendientes del tema y de la experiencia de la crianza, de ese protagonismo de los hombres en la crianza de los hijos. Que tengan una excelente tarde. Gracias a todos. Hasta mañana. Gracias.